Este sábado 4 de noviembre desde las 7 y media de la mañana, Globovisión Sin Fronteras trae para ti la transmisión del evento de la belleza, donde convergen las mujeres más hermosas del planeta Tierra. El Miss Earth 2017, desde Manila, Filipinas, y en estudio con los comentarios especializados de Valeria Valle y Orlando Suárez. No te lo pierdas, este sábado 4 de noviembre, Miss Earth 2017, solo por Globovisión.